¿Puede una invitación a tomar el té convertirse en una sentencia de muerte? Asesinatos, veneno, estafas, dinero y fama. La impactante historia de la primera asesina serial de la Argentina. Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. María de las Mercedes Bernardina Bola Ponte de Murano, o Gilla, para sus allegados, le había prometido a dos amigas y una prima devolverles el doble de la plata que le habían prestado. Y en 1979 decidió pagarles de una manera muy particular, envenenándolas con cianuro. Este modus operandi y la frialdad con la que ejecutó sus planes, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, llevaron a que su caso sea recordado hasta la actualidad como uno de los más impactantes. En el transcurso de unas semanas, Nilda Gamba, Lelia Fornizarro de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio Venturini fueron encontradas muertas sin explicación aparente. Un patrón se repetía en todos los casos. Pocas horas antes de morir, las tres mujeres habían compartido un té y masas finas con Gilla. Cuando se halló cianuro en sus cuerpos, todas las miradas apuntaron a ella. Gilla Murano fue acusada de poner el veneno en el té o en las masas y la justicia la condenó ese mismo año por triple crimen y estafas. Tres años después, en 1982, fue liberada por un fallo de primera instancia. Según el expediente de la causa, la falta de testigos directos y las pruebas no concluyentes en los cuerpos de las víctimas fueron su pase hacia un breve periodo de libertad. Fui condenada por tres asesinatos por envenenamientos. En dos de ellos, los análisis forenses demostraron que no existían pruebas de envenenamiento, en el cual por mi pobre clima sí encontraron veneno. Una cantidad realmente increíble. Cuando llegué al departamento, el portero me avisa que mi prima había caído por las escaleras y un médico del edificio estaba atendiéndola, le practicó durante bastante tiempo respiración boca a boca. ¿Qué me dicen? Boca a boca. En el juicio se omitió esto, ignorando que quien atiende a un paciente que tomó cianuro corre el riesgo de morir o al menos de sufrir graves ulceraciones. Pese a esto, en 1985, una apelación en su caso llevó a que la justicia la condene a cadena perpetua. Permaneció en la cárcel hasta 1995, cuando salió en libertad a causa de una reducción de condena y beneficiada por la ley 2x1. Durante todos los años que estuvo presa, Gilla gozó de múltiples salidas transitorias que le permitieron aparecer en distintos medios de comunicación. La envenenadora de Montserrat siempre se mantuvo firme en la defensa de su inocencia. Luego de su estadía tras las rejas, se dedicó a desfilar por distintos programas icónicos de la televisión argentina, asegurando que su condena fue injusta. La ley como creación humana puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. A lo mejor los medios de difusión me posibiliten explicar mi historia con toda la verdad apoyada en pruebas científicas irrefutables. Será una historia muy particular, pero real, se los aseguro. ¿Pero usted es inocente, Cisa? Completamente nunca he matado a nadie. Por eso estoy muy tranquila. Es lo único que puedo decirte. Y te lo digo por la vida de mi único hijo, que yo tengo un solo hijo, de que a nadie he matado. Y si se me ha culpado, desgraciadamente, que caiga la culpa en las personas que me han culpado. Teatral, fría, manipuladora y sumamente egoísta. Así la describía su hijo Martín, quien asegura que su madre le confesó los crímenes y que habría habido al menos tres víctimas más. Le digo, ¿por qué no contás de una vez la verdad? No, 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 yo soy una señora. No, le digo, pero acá no está escuchando nadie. Me dice, no, no, yo las maté. Le digo, eso ya lo sé. Se encuentran restos de cienuro alcalino en tres de las víctimas. ¿Por qué enfatizo en tres? Porque fueron más, fueron entre siete y once las personas asesinadas. Gilla se mostró hasta sus últimos días como una mujer extravagante, de clase media alta. Le gustaba hacer alarde de su posición económica, se regodeaba de poseer múltiples amantes y construyó un alto perfil mediático, aunque se negaba a decir dónde y con quién vivía. Con el correr de los años, el caso de Gilla Murano se inscribió en el imaginario popular argentino como sinónimo de comidas envenenadas. Las masas de Gilla Murano, los bombones de Gilla Murano. Por ejemplo, Milta Legrán cuando hablaba cualquier cosa te ponen canapés, lo que quieran poner. Cualquier cosa que coman, estaba Gilla Murano. Otras mujeres imitaron su modus operandi, rebautizado a partir de su nombre. Su historia fue tan popular que fue replicada en libros, series y hasta en una obra de teatro. La vida de Gilla Murano se vio rodeada de indescifrables misterios. ¿Fue la codicia la que la llevó a matar a sus amigas? ¿Dónde estaba realmente el veneno? Esto y muchos otros interrogantes quedarán sin respuesta, porque la verdad murió con ella. La vida de Gilla Murano